La huelga de docentes viene perdiendo fuerza en la localidad de Ascope. La asistencia de docentes a las aulas de clase viene siendo paulatina en la institución educativa Ramón Castilla. Los maestros y alumnos asisten en un 100%. De acuerdo al desarrollo de las actividades, normalmente venimos desarrollando a partir del día martes de 22. Ya tenemos ya más de una semana de haber reiniciado las clases después de los días de huelga. Luego entramos una semana de vacaciones, de tal manera que los profesores y su media lucha levantaron el día lunes 14 a las 3 de la tarde. Tenemos un acta que me presentaron a dirección. Por situaciones ya de coordinación con las redes educativas, terminamos de tener una semana de recesos de vacaciones para los estudiantes. El director del plantel educativo destacó la importancia de la vuelta a clases en los colegios, acotando que realizarán una reprogramación para recuperar las horas lectivas. Los estudiantes en forma regular, regularia, el día miércoles 23. Día miércoles 23 hasta la actualidad. Como ustedes vienen en estos momentos, es las 10 y 14, 10 y 20. Ellos tienen su primer recreo. Un primer recreo de 20 minutos. Están por acá tratando de relajar su momento. De tal manera que las labores acá en nuestra institución educativa se vienen desarrollando en forma normal. Con presencia de estudiantes y docentes al 100%. Docentes que aún siguen en huelga, no hay ninguno. No tenemos ningún docente que continúe en huelga. Todos están reincorporados. Se ha hecho ya los reportes, la información respectiva a la UGEL. Que nosotros acá en la institución Ramón Castilla venimos trabajando en forma normal. ¿Cómo van a ser con los días perdidos? Justamente estoy coordinando. Ya he tenido una reunión con el CONEI, con la PAFA y el equipo directivo para formular nuestro plan de recuperación. Sin tocar la recalentación que presentamos en medio de abril. ¿De acuerdo? Entonces, estamos ya armando nuestro plan de recuperación para hacer la presentación respectiva a la UGEL. Por su parte, en la institución educativa Santa Rosa, los maestros acudieron a las aulas de clase. Sin embargo, se observó la inasistencia de los estudiantes. El director Antonio Viteri espera que para los próximos días se regularice. En asamblea ya los profesores han acordado, han levantado un acta donde ya prácticamente me están informando a mi despacho el levantamiento de la huelga a partir de hoy día ya. Ya eso ya ha sido comunicado a la UGEL a través de un oficio ya porque la reunión fue el día martes. Ya se ha informado. Entonces, eso aprovecho más bien su medio para hacer extensiva ya la invitación a los padres de familia que envíen a sus niños para que ya puedan ya proseguir las clases con normalidad. ¿Para cuándo estaría visto que lleguen los alumnos? Yo creo que el día de mañana ya deberían estar acá ya, 100%, aprovechando su medio, que ellos se informen. ¿Cuántos días de huelga entonces estaba el colegio con los monodocentes? Once días han estado de huelga. Once días, los cuales ya prácticamente ya se presenta también una reprogramación de recuperación de clases al director de la UGEL de ASCOP. Entonces están ahorita todos los docentes, ¿el 100%? El 100%, el 100% están reincorporados ya. Así que invito a los padres de familia a enviar a sus niños para que ya puedan reiniciar sus labores educativas. ¿Cuándo serían las fechas? ¿Irían también sábados, feriados, las clases? Sábados, se han considerado los días sábados, para que se pueda dar cumplimiento a las horas efectivas de labor en la institución educativa, como es en inicial 900 horas y en el nivel primero 1.100 horas.